¿Qué onda perritos? Bienvenidos a un nuevo video de Simona Güeda En el video de hoy les voy a enseñar un poco de donde estoy Estoy en el Barro Tour, vean que chulada Y les voy a enseñar las naves que mas me gustan Y explicarles un poco de ellas Entonces yo creo que vamos a empezar también por estas naves Son unos jeeps, se podría decir O algo así parecido Próximamente me podría hacer algo así Me gustaría, me gustaría, me asustaría O sea, si creen que el jeep pasa algunas cosas Esto es otro pedo, vean Vean esta joya, vean el tamaño de las llantas O sea, para que se den una idea Me llegan a la cintura Además de eso, vean los gajos que tienen Los nichos, llantotas La suspensión, no mames Vean, vean el tamaño de la suspensión Como les gusta, sí Gigante Vean, esto es literalmente un motor tubular Con llantotas Y pues aquí, aquí te sientas Una de mis naves favoritas es esta, obviamente Es el Lamborghini Evo Y pues quiero que vean este ZL1 La neta tiene un chingo de cosas Es de mi amigo de Luis Que joya de nave Vean, vean esto Vean, este güey le puso ya la parrilla Que le quiero poner Esta es la parrilla más chingona, vean Me puso los canals como los que yo tenía La neta que chingón Una nave Y pues aquí tenemos el Porsche de Dominguero Próximamente vamos a tener que hacer algo En venga Una de mis naves favoritas de toda la vida Ha sido esta joya Vean, es un Viper SRT Que aproximadamente es como 2006, 2009 No, yo creo que es como 2006, 2007 Porque el cofre viene diferente Pero vean que joya Está muy cuidado La neta, me encantó Vamos a ver que otra nave hay Hay una nave aquí que es un Corvette Pero es el modelo C4 O sea, es de los primeros Corvettes que existieron Y la neta, que joya O sea, a mi me gusta No es un coche tacotizado Pero me gusta mucho Vean Está muy bonito Vean que bonito está el hijo de su madre Chequen la marca que está haciendo este crack Está perra la neta Ya quiero la mía, eh, perrito Ya está en camino Más te vale, más te vale No me voy a sentir Chequen mi cubrebocas En este si puedo hablar Entonces mejor me cambié a este Está muchísimo más cómodo Entonces Y pues quiero que conozcan este Turbo S No tiene abuela, ¿verdad? ¿Qué opinas? Fue una sensación en las redes, eh Está cabrón Quiero que escuchen como suena esta joya Además vean Los rinesitos que trae Todo el spec que trae Vean los interiores Todo lo hizo el buen Carlitos de Colors A ver, vamos a ver Que tal suena Que es lo más importante Tío Turbo Como nave espacial Se escuchan como suena los turbo Muy cabrón Esta madre trae un chingo de R8 Vean qué joya El nuevo R8 Vamos a escuchar Cómo suena esta Madre Este sí No se necesita ni calentar Ni nada Y de putazo empieza a sonar durísimo Pues me estoy encontrando con algunos seguidores Y una seguidora me dijo que quería salir en el video Entonces, ¿por qué no? Aquí está Con mis hermanas Y mandamos saludos de Trabajalense Somos de la familia más dura que mi vida En el amor Ah, mal desvare, ya me iba a sentir Y pues ya se va el coche de Venezuela Y pues en esta ocasión nos vamos a ir a San Miguel Estoy bastante emocionado Va a estar muy bueno Amo San Miguel La neta es una chulada Además vamos a ir aproximadamente 79 naves 79 naves Exóticas y deportivos La neta va a estar muy bueno Entonces, pues quédense, quédense Vámonos Y pues vean la calidad de las naves La neta Qué chulada Ay, qué bonitos Vean esta cifra de tubería A ver Zona de huevos, eh Sí, ya le quité los cascos Miren este volantito Vámonos 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 Vean qué locura Hasta perris Felicidades Algún día voy a tener un volante así Nomás porque no lo traes ahorita Pero sí me clavas, yo estoy seguro Estaría bueno el jale Sí, me lo han pedido Vamos a tener que hacer el jale Ya cállate, güey, ya cállate, güey Coño Oye, qué bonito sombrerito Es el de todos los bash Es el de todos los bash O sea, ahorita no puedo salir Pero vean qué joyas Hay dos Shelby GT GT500 A ver, un pisotón A la verga Tranquilo, bro, tranquilo A la madre Agüe, boca Esa madre suena durísima Durísima Unos aceleroncitos Son hermosos Para estar stock Durísima Imagínense, no tienen ni siquiera escapes Son los escapes originales Qué chulada, qué chulada Lo que este puto Oye, mi gorra, güey Me ibas prometiendo una gorra De hace mil años, güey Esto se la, pues Ya se lo chingó Manu Manu a hacer más, güey Y pues bueno Vean las naves que hay ahora Sí, chequen qué locura A ver si se ven todas Así se carga gasolina En México Tranqui Te ves bien, eh Te ves bien Ahora sí Ya llegamos a lo peligroso Uy, casi le pega Y pues Estamos en San Miguel La neta Fue un trayecto largo No grabé porque me iba medio durmiendo Pero bueno Aquí está El buen Elías Vayan a seguir a mi perrita Está muy chingado el lugar, eh Felicidades La neta El barroo El barroo La neta El barroo tú No, aquí las chingadas son Mucho chulada Con Alo, Jorge Y el buen Sergio Bueno, pero tú también Eres parte de él Entonces Te atribuimos algo Y pues bueno Vean lo que tengo Vamos contra don Miguel Perra Perra No escribí perra Perra No sabe ni escribir Perra Ahí está Carajo ¿Cómo la vamos a pintar aquí? Un buen ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! Déjame ¿Qué es esta señora? ¡Ya! Respira Respira El agua No se puede hacer Esa es la misma Esa es la misma Esa es la misma Esa es la misma ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Tranquilo! ¡Alájate! Grafiteando El auto De Dominguero ¡Ya! ¡Párate! Perra ¿Te divierte? ¿Te divierte? Sí, sí me divierto La neta Te lo merecías Por todo lo que me has hecho Toda la vida ¡No te has hecho nada, cabrón! Ahorriné el auto De Dominguero Por octaves Por octaves Lo siento Tenía que hacer algo En esta ocasión Y pues bueno En este viaje Estaba un poco mal Chocó un R8 Porque había demasiado agua Y planeó No sé si se acuerden Pero el video de Perich Hizo exactamente lo mismo El R8 Que traía él Planeó sobre el agua Y perdió el control Y le pegó un poco fuerte No tan fuerte Porque no iba muy rápido Entonces no pasó a mayores Pero bueno Yo creo que vamos a terminar El video hasta aquí Y suscríbanse Ya saben Se vienen videos muy buenos Se viene video del bash Pero bueno perritos Nos vemos en el siguiente Cuídense Las dos Suscríbanse Estoy un poco afónico Porque He tomado mucha agua Con hielo No sé qué Y he estado gritando Y cantando todo el tiempo Entonces pues Así pasó Pero bueno Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete!